Bueno, seguir hablando la verdad, ya me harté, ya me cansé, cada día es más difícil. A lo largo de este tiempo se ha dicho de todo, que si es para Nerea, que si es para su hijo, que si nada para la familia. Ahora la prometida de Octave Ocaña se dice harta de los señalamientos en su contra. Y finalmente reaparece, después de haber cerrado sus cuentas en redes sociales. Todo lo que dicen de mi mierda, ni me puso departamento, la casa es mía, estaba aquí desde antes. Hace relativamente poco se dio a conocer la noticia de que supuestamente Octavio le dejaba todos sus bienes y fortuna al hijo de Nerea Godínez. En esta ocasión Nerea rompe el silencio y asegura que Tavo no le dejó nada, ni un solo centavo. No hay ninguna herencia que me haya dejado, yo no sé de dónde sacan tantas cosas. Nerea Godínez fue entrevistada por el periodista Gustavo Adolfo Infante. Ella compartió en exclusiva la situación que está viviendo desde que tristemente Octavio partió de este mundo. Cómo la gente se lo cree, si ni siquiera les enseñan pruebas, ¿sabes? Pero bueno, no puedo hacer que todo el mundo me crea. A lo largo de estos días han circulado un sinfín de especulaciones, donde aseguran que Octavio le dejó dos propiedades al hijo de Nerea. Además de que le regaló un vehículo del año y que hasta había invertido en su empresa. Este país está súper mal, yo mi vida la llevo normal, con mi empresa como siempre. Ante todas estas versiones, rumores, especulaciones e historias, simplemente Nerea dijo que nada era cierto. Que la casa donde ella está viviendo ahora, es la misma donde estaba viviendo, antes de conocer a Octavio. Nerea agregó que su empresa es familiar y que también está ahí desde antes de estar juntos. Pero eso sí quiso dejar más claro que el agua, que no ha recibido ni recibirá herencia alguna. Desde el momento en el que Octavio Ocaña dio a conocer su relación con Nerea, los señalamientos en su contra no han cesado. Muchos hasta el día de hoy le siguen diciendo que es una total interesada. Ahora que el actor ya no se encuentra con nosotros, Nerea comenta que ella ha tenido que seguir con su vida. Ella sale de su casa, se va a trabajar y regresa. Nerea comentó que esto mismo están haciendo los integrantes de la familia de Octavio. Con sus propias palabras, Nerea comentó que a veces la gente piensa que lo que ven en la televisión, piensan que es lo que va a suceder en la vida real. Nerea dijo que después de que Octavio partió de este mundo, ella tuvo que seguir con su vida con normalidad. Ella dijo que finalmente todos están haciendo exactamente lo mismo como si Tavo estuviera con vida. Este lunes 29 de noviembre se cumplió un mes, desde que tristemente el actor partió de este mundo. Vale la pena recordar que las investigaciones de su caso aún están en curso. Sin embargo, se siguen dando a conocer múltiples rumores de lo que fueron sus últimos días, de lo que giró en torno a su repentina pérdida. Además de especulaciones que han surgido de que supuestamente Octavio ya ni siquiera estaba bien en su relación con Nerea. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.